Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te pongas nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al puro y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo el sistema te lo configuro Mamazonga, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la lamia monga Yo soy su papa, tu cara te delanda Porque no mueves tu hueso y me desbaratas Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Dale que empieza la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, baby Apaga el celular Qué rico va el perfume, tu magia me consume Lo compresada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera influencia Los líderes Yucar que produce solo W Yandel Gaby Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Yucar que produce solo